Música Boca de un dios, lamiendo tus pies En tu conciencia quedó la escarcha Bueno papá, vamos papá Vámonos 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 Moro solo, bol Moro solo, bol Moro solo, bol Moro solo, rip Bueno papá, vamos papá Moro solo,omiejo Moro solo, viejo Moro solo, viejo Moro solo, viejo Moro solo, viejo Moro, viejo Música 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 Miras tus pies, precisas verdad, buscan refugio en una mirada No hay volcán estalla y la roca fundida lleguemos Las que no mandas salvarte solo Pero que vas camino del sol La chacarera será tu espada